bueno mira vamos a hacer como están unidos con la cuerda vale a ver la cuerda de él está está pegada a ella aquí termina aquí la cuerda todo el resto que ves es otra cuerda vale o sea que si hubiera que soltar esta pues hay una silicona caliente que la pega bueno a él en la escenografía va tal cual vale no hace falta nada más pero en la tarta como quiero que tenga un apoyo más mayor lo que voy a hacer es a la base vamos a hacer unos agujeros a ver si tengo aquí un pincho vamos a hacerle uno y los agujeritos y voy a pegarte dos pinchitos que después se pueden quitar perfectamente vale vamos a hacerle aquí esta base está hecha con alambre toda la estructura de él es de alambre y abajo hay mucho alambre para dar volumen y forma y luego está compactado con papel de aluminio y recubierto vale en artilla pero está hecho de tal forma que sea una figura ligera por la forma en cómo la ibas a usar vamos a meter silicona caliente por el agujero y lo que le voy a terminar de agregar es un poco de silicona caliente todo alrededor del palillo para que no se salga va a hacer un apoyo a la hora de clavarla en en la tarta vale pero luego en el diorama esto lo tienes que quitar lo cortas un poco con con un alicate la cortas y la vuelves a clavar en el diorama que es de espuma o sea que se va a dejar clavar vale entonces aquí estaría la figura de vale aquí le hemos hecho un nudo me han ayudado a mis hijos a hacer un nudo enroscado aquí la cuerda esta cuerda viene hasta aquí que se pega ahí y luego arranca nuevamente esta cuerda aquí arriba que lo he pegado ahí pasa por esto metálico que le puse aquí para que ve bien el pego de la sujeción que lleváis y va pegada aquí en la mano vale no tiene que hacer nunca fuerza vale nunca ya está puesta de tal forma que visualmente da el pego pero no la dejes colgando y que haga la fuerza en la mano para que no se rompa toda la estructura interior es alambre pero no se puede forzar o sea la fuerza de esta figura la tiene que hacer aquí en estos pinchos en la base nada más y en la figura de ella vamos a dejar que están cogidos ahora hay que ir con cuidado con las dos piezas porque están juntas todo el interior de ella es alambre vale y modelado en arcilla polimérica pero la fuerza de la figura no la va a ser aquí en esta mano tampoco eh por favor la fuerza la hará aquí entonces aquí uno de los alambres interiores sale y lo que te voy a hacer es que te voy a poner tres alrededor tres brochetas cosa que puedas clavarla perfectamente en la tarta vamos a cortar las brochetas yo quiero que esta brocheta se clave bien en la tarta entonces te voy a poner una dimensión de pincho más larga vamos a poner tres porque quiero que rodee bien el alambre ese alambre no lo puedo cortar porque es el alambre que une toda la estructura de la figura por eso cuando me pedías figuras sueltas eso es lo complejo lo complejo porque como tiene toda una estructura de alambre interior pues no se puede hacer así nomás la figura entonces a este alambre vamos a adherirle los palos vamos a con silicona caliente lo voy a adherir al alambre central voy a poner tres porque quiero que lo rodeen totalmente al alambre vale por eso van tres ponemos silicona caliente entre sí los voy a adherir con una cinta para que no se vea visualmente para que quede bien o sea la fuerza la figura la va a mantener colgada esta estructura que vas a introducir en la tarta vale ahora que las tengo juntas vamos a poner silicona caliente aquí y voy a forrar los palillos solo este trozo los que lo unen con con el alambre y y el resto no, se quedan las brochetas luego al ponerla en el diorama simplemente se cortan las las brochetas porque sabes que la espuma del diorama no es excesivamente ancho bueno, le doy la vuelta ponemos más silicona caliente aquí entonces le voy dando la vuelta y se va pegando la cinta a los palillos para que visualmente quede prolijo vamos a cortar un poquito ahí y lo vamos a terminar de pegar vale ya está voy a quitar los hilitos que se han quedado de la silicona y esto va clavado en la tarta vale luego se quita para ponerlo cuando se acabe y te la separen de la tarta esto se introduce entonces perfectamente se va a quedar sujeta a la tarta le he puesto aquí como si fuera una roca para que dé el pego ¿no? que se está trepando algo bueno la cuerda te dejo la largura total de la cuerdita porque no sé la altura máxima que vas a ponerla en la tarta luego tú la cortas y la clavas a la parte de arriba de la tarta y ya está pero recuerda que la fuerza así hacia arriba que no de aquí en esta mano esto es solo no se va a romper pero la fuerza no la puede ejercer de aquí la tiene que ejercer de aquí por eso si la van a introducir que la introduzcan un poco hacia abajo el palillo cosa que quede recta en esta posición ¿vale? voy a poner un poco más aquí de silicona por dentro de la estructura hay alambre pero no la cojas de la pierna para hacer fuerza hay que tener cuidado con ella ¿vale? para que no se rajen si la fuerza la vamos a ejercer de aquí ya suficientemente se va a aguantar lo mismo he puesto aquí un agarre metálico le he puesto aquí unas cuerdas dobladas así para que quede más vistosa y aquí está él bueno vamos a hacer la pausa me llaman gracias